Convierte tus fotos en increíbles ilustraciones. En este tutorial te enseñaré cómo a partir de tus propias fotos puedes crear escenarios interesantes. Comencemos. 1. ¿Qué queremos dibujar? En esta etapa comenzaremos con la conceptualización del escenario, que queremos realizar, así como su planeación. Ya sea que tengamos una foto en mente que nos guste y queremos realizar un dibujo basado en ella, o una idea específica y luego buscar fotos para formarla. Una vez que tengamos nuestra idea lista, es hora de buscar las fotos. Para principiantes lo más recomendable es iniciar con una foto principal y luego agregar detalles con fotos complementarias. La manera en que yo integro las fotos es con la herramienta de selección y con la máscara de recorte. No te preocupes en hacer esto de manera muy detallada y limpia. Las fotos funcionarán como una especie de guía sobre la cual dibujaremos, así que no necesitamos que se vea todo perfecto. Para agregar elementos extras en la foto principal, lo más importante es entender la perspectiva, ya que de esta manera se integrará mejor. Si tienes problemas para detectar si estás colocando un elemento de manera correcta a la perspectiva, lo que tienes que recordar es que todo lo que esté arriba de la línea de horizonte lo veremos hacia arriba, mientras que todo lo que esté abajo lo estamos viendo hacia abajo. Sé que suena obvio, pero es algo que a veces podemos olvidar y esto nos solucionará muchos problemas a la hora de integrar estos nuevos elementos. 2. Color Esta etapa es una de las más importantes, ya que el color es la herramienta visual que nos va a comunicar el mood del dibujo. El mood es el ambiente de nuestra escena, transmite el sentimiento general de nuestro dibujo. Para esto utilizaremos el círculo cromático, podemos separar los colores en dos grupos, colores cálidos, colores fríos. Los colores cálidos se suelen asociar a cosas cálidas, como la luz del sol o el fuego. Son colores que se sienten alegres, activos y llenos de vitalidad. Los colores fríos los asociamos al cielo, al agua y a las cosas frías, como los bosques nevados o el hielo. Estos colores se sienten relajantes, en reposo, calmados, pero también se pueden utilizar para transmitir tristeza. Entonces, dependiendo de qué tipo de sensaciones queramos transmitir con nuestro dibujo, escogemos la paleta de colores. Por ejemplo, en esta foto decidí cambiar estos colores a estos otros. Quería exagerar mucho el atardecer y que el mood fuera cálido y que evocara energía, y al mismo tiempo que se sintiera acogedor. Por ejemplo, la misma foto, pero con esta paleta de colores se ve totalmente distinto, ¿no es verdad? Dos factores a tener en cuenta que afectan a los colores y por tanto al mood de nuestro dibujo, son la luminosidad y la saturación del color. La saturación es qué tan vivo se ve nuestro color. Mientras más el color se acerca a gris, más desaturado está. La luminosidad es básicamente la cantidad de luz que tiene un color. Pero, ¿de qué nos sirve todo esto? Pues, puede cambiar la percepción del color completamente dependiendo de su saturación y luminosidad. Viendo este dibujo, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué se ve apagado? ¿Qué se ve triste tal vez? A pesar de ser colores cálidos, no se ve para nada enérgico. Y esto es debido a la saturación que tiene. Pero, ¿qué pasa si vemos la misma imagen con una diferente saturación y luminosidad? ¿La percibimos igual que la anterior o la percibimos diferente? Si te interesa saber más a fondo acerca de cómo los humanos entendemos y percibimos el color, te invito a buscar más información acerca de la psicología del color, así como la rueda de emociones de Robert Plachek. Ahora que sabemos más conscientemente qué colores usaremos, llegó la hora de aprender a manipularlos. Para ello, utilizaremos varias herramientas de corrección tonal. Yo suelo utilizar las siguientes herramientas. Mapa de degradado. La función de esta herramienta es básicamente sustituir los colores originales de la imagen por los colores que pongas en el degradado. Así que funciona colocando los colores en el orden que queramos que ocupen en la imagen de claros a oscuros. Podemos mover las flechas que indican cada color para configurar qué tan reducido o qué tan extenso se ve el color en la imagen. Esta herramienta tiene algunos degradados predeterminados e incluso puedes descargarlos en la sección de materiales GSEX de ClickBestudio. La herramienta de tono, saturación y luminosidad. Esta herramienta tiene tres barras que representan respectivamente su título. Esta parte de la barra representa mayor intensidad y esta otra menor intensidad, al menos para la saturación y la luminosidad. Es decir, que si la flecha está más a la derecha, más intensidad va a tener la saturación o la luminosidad, mientras que más hacia la izquierda va a ser menor. La primera barra es muy útil cuando queremos cambiar por completo el color puro de una imagen. De color B a color C. Moviendo la flecha de la barra podemos buscar los colores que queramos. Si por ejemplo, queremos que sea un rojo, pero el rojo que nos está mostrando no nos gusta, jugando con la saturación y la luminosidad puedes llegar a un tono que te agrade más. En este ejemplo queremos cambiar este verde por un verde más vivo. Lo lógico es pensar que subiéndole la saturación será suficiente, pero no se ve del todo bien. Aquí es donde entra en juego la luminosidad y el tono. En este caso, subiendo la luminosidad al mismo tiempo que subiendo la saturación y jugando un poco con el tono podemos encontrar el verde indicado. Las curvas. Estas nos ayudarán a aclarar u oscurecer los píxeles, pero de una manera más controlada que la barra de luminosidad en la herramienta anterior. En términos generales, la curva funciona de la siguiente manera. Esta parte representa la luz y esta parte representa la oscuridad. Igualmente, la punta superior de la línea representa luz y la punta inferior representa la oscuridad de la imagen, quedando en esta zona los tonos intermedios. Entonces, si queremos oscurecer o aclarar los valores de la imagen, comenzamos a mover nuestra curva acercándola a la luz o a la oscuridad, dependiendo de qué queramos. Si queremos aclarar los colores más oscuros, movemos el punto inferior hacia arriba. Asimismo, si queremos oscurecer el punto más claro de la imagen, lo movemos hacia abajo. Equilibrio de color. El equilibrio de color nos ayudará a corregir o equilibrar los colores de una imagen. En esta herramienta podemos ver que también se divide en tres barras. En un lado tenemos los colores primarios y en otro lado tenemos los colores secundarios, dependiendo del sistema de color con el que lo quieras ver. En cada barra tenemos una flecha, la cual al acercarla a un color irá aumentando el tono de este en la imagen y al alejarlo irá disminuyendo. Si tenemos una foto o un dibujo, la cual creemos que tiene demasiado de un tono y queremos disminuirlo, nos ubicamos en la barra donde está representado ese color y alejamos la flecha para disminuirlo. Recuerda que puedes complementar esto también con las otras barras para crear un mejor efecto. Con esta herramienta podemos modificar la temperatura de la imagen, es decir, la podemos volver más cálida o más fría. Además podemos crear contrastes de colores interesantes ya que podemos escoger si alteramos los tonos medios, las sombras o los highlights. 4. Hora de dibujar Esta última etapa se trata de comenzar a dibujar sobre la base que acabamos de construir. Recuerda que no tienes que seguir al pie de la letra todo lo que esté en la foto. Puedes tomarte la libertad de cambiar y o exagerar los elementos que creas convenientes. Sugiero pintar en capas separadas el mid-ground, el foreground y el background del dibujo. De esta forma estás trabajando de una manera más controlada. Ten en cuenta que los colores cambian dependiendo de qué tan cerca y qué tan lejos están. Mientras más alejados estén, se funden más con el color del ambiente. Mientras que al encontrarse más cerca, el color se ve más fuerte. Esto ayuda a crear un efecto de profundidad. También ten en cuenta la diferencia de contraste. Toda la imagen no va a tener el mismo contraste. Los elementos que están más cerca tienen contraste más alto que los elementos que se encuentran más alejados. Un pequeño extra Tal vez no quieras dibujar sobre la foto y agilizar tu flujo de trabajo al utilizar la foto directamente. Si este es el caso, para integrar mejor la foto dentro de tu dibujo, puedes utilizar el efecto de pictorizar. Esto le da un toque interesante a la foto y suaviza los detalles. Si quieres, puedes hacerle ciertos retoques con algunos pinceles. Además, no olvides hacerle corrección de color de ser necesario, como sumarle un poco más de luminosidad o saturación. Y listo. Esto es especialmente útil cuando tienes poco tiempo para terminar un dibujo o quizás estás trabajando en un webcomic. Hasta aquí el tutorial. Espero que les haya sido de ayuda. Gracias por ver. Y no olvides que puedes ver la versión escrita del tutorial en la página web de Tips de Clip Studio. Link en la descripción. ¡Suscríbete al canal!